Soy una ofración y también soy la balsa Soy una esta que no salen los papas Aunque me cortaras una extremidad Me crecería justo en el mismo lugar Soy la lagartija y la estrella de mar Me regenero siempre que me vuelves a cortar Me dicen que aplicaba esta inyección letal Condenándome a la pena capital Me refería abrida sin daría un puntapié Abriendo un poquito en tu puerta a pared Bonjour, bonjour, princes Tú me metes a ver Venga, me llorzini, baboná Soy una frappia y también soy la balsa Soy una esta que no salen los papas Aba, aba, aba Úh Aba, aba Aba, aba Aba, aba Aba, aba Aba, aba Aba, aba Aba, aba, aba Y te rompió mi sueño otra vez Con el estruendo de la hoja que Mírala de cerca, fíjate bien Dios hoy llega en verso y tú eres el beso Mira cómo subes el sofá Soy una operación y también sube la balsa Aba, aba, aba Soy una isla que no salen los papás Aba, aba, aba Soy una operación y también sube la balsa Aba, aba, aba Soy una isla que no salen los papás Everybody sing it! Aba, aba Aba, aba, aba Es la última canción ¿Te gusta esta canción? Sí, es mixto, mixto Es la última canción Van a bailar a los primer hechizo Salgo afuera y bajo el sol Hay cadáveres exquisitos Y sé que todos quieren llegar al Edén Come on Yeah Come on All right Me tienes tan fascinado Me tienes tan fascinado Me tienes tan fascinado Subo al coche de Otan Luis que nos va a llevar a casa de Sara Veo en el retrovisor en Validecer de tu cara Dice que realmente no te encuentras bien y juras que esta es la última vez ¿Me quieres dar? Laura ¿Me quieres dar? ¿Me quieres dar? Fafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf No puedo pararte a hablar y me siento tan inmaculado Me arrastro hasta el salón a buscar amor lastificado Y sé que mañana ni me acordaré Ladies and gentlemen, cheers and rap Voy al baño, estás ahí, trágico y lunar Me estás mirando, me acerco más a ti Y advierto que estás llorando Porque si la noche nos ha ido bien Estamos vivos y aún somos jóvenes No me digas nada Porque escucharé mis propias palabras Y el espejo tendré que romper Me tienes tan fascinado Me tienes tan fascinado Me tienes tan fascinado ¡Sentra y pan! ¡Viva la Pepa! ¡La, la, 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 la! ¡Adiós! ¡La, la, 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 ¡Gracias!